Y ahora, solo quedan recuerdos de nuestro amor apasionado que no pudo ser Y esto es, un éxito más de la chica superestrella, publicidad de Rubí Y una vez más, y una vez más Los mágicos Para el mundo, para el mundo Oye, oye Antes de decir adiós Y borrarte para siempre Me gustaría confesarte Que fuiste lo mejor que nunca tuve Te guardaré en mi corazón Y lo cerraré con llave Y aunque pase tanto tiempo, sabes que nunca me olvidaré de ti De esos momentos que fueron perfectos De esos pequeños detalles que me hicieron feliz Lo que no pudo ser, nunca será perdón Entonces, insisto, pido que te vaya bien, que Dios bendiga tu camino Que encuentres a alguien que cuide tus madrugadas Alguien que te haga llorar con solo un beso, una mirada Y lo que no pudo ser, hubiera sido algo tan lindo Una historia que a mí me encantaría haber vivido Pero el destino y la suerte Pero el destino y la suerte no estaba de nuestro lado Y hoy me quedo con las ganas de lo que hubiera pasado Entre tú y yo Yo sé que nuestra historia pudo haber sido perfecta No sé qué nos pasó Ahora, el eco de tu adiós resonará siempre, siempre Dentro de mi corazón Y esto es para que lo escuche Cristian Jacobo y toda la familia Jacobo Allá, en Canesville, Georgia Y seguimos enamorando a tu corazón Los mágicos Oye, oye Será fácil olvidar Lo dulce de tus labios Te deseo buena suerte Sabes que nunca me olvidaré de ti De esos momentos Que fueron perfectos De esos pequeños detalles Que me hicieron feliz Lo que no pudo ser Nunca será Perdón, si insisto Pido que te vaya bien Que Dios bendiga tu camino Que encuentres a alguien Que cuide tus madrugadas Alguien que te haga llorar Con solo un beso Con solo un beso Una mirada Lo que no pudo ser Que hubiera sido Alguien que hubiera sido Algo tan lindo Una historia que a mí Me encantaría haber vivido Pero el destino y la suerte No estaba de nuestro lado Y hoy me quedo con las ganas De lo que hubiera pasado Entre tú y yo Los mágicos El destino y la suerte